Hola a todos, amigas, amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día miércoles que la vamos a iniciar y comentando, examinando algunas informaciones, no sé si son tan sólidas o son sospechas o son rumores o son, qué sé yo, insinuaciones, versiones, en el sentido de que hay un grupo no sé de qué dimensión, no sé si todo, la mitad o algunos parlamentarios de Chile vamos que están dispuestos a votar favorablemente cuando ocurra la idea, el proyecto de que los cotizantes puedan sacar el 10% de sus ahorros en las AFP con un tope de 150 UF, que son una cantidad, bueno, depende del valor del UF del día, son como cuatro palos y tanto o algo así, en este minuto hay un mínimo de 35 UF que se pueden sacar etcétera, hay una serie de disposiciones y hay de hecho, a la pasadita, dos proyectos, parece que están en curso sobre esta materia, uno que se está viendo en el Senado y otro en la Cámara de Diputados pero el punto que quiero hacer no es ese, sino que me quiero concentrar en el hecho de que pudiera haber gente en el sector de Chile, vamos, que van a votar favorablemente, un proyecto que desde el punto de vista técnico presenta muchas dudas, yo no conozco todavía ningún economista, un economista de verdad, no aquellos que están en esas fundaciones o esas organizaciones que salen de la noche a la mañana a distar cátedra pero que son de izquierda, no hay casi ningún economista que haya encontrado buena la idea el gobierno la encuentra mala, los economistas la encuentran mala, por razones de elemental matemática he recibido una serie de informaciones que por lo demás eran bastante fáciles de calcular en cuanto a que se pierde plata con esta cuestión, la gente pierde plata, la gente que va a sacar va a perder plata porque si saca un millón, por ejemplo, voy a ponerlo bien fácil, si usted saca un millón y usted se va a jubilar en 10 años más, hay que calcular qué interés, en cuánto se habría convertido ese millón con el interés compuesto al cada 10 años, calculando un promedio de rentabilidad anual aproximado al 5 o 6%, si usted hace el cálculo y puede encontrar en la red fácilmente cuál es la fórmula para calcular el monto final aplicando el proceso, que hay que usar el número de año, hay que elevar a la potencia del número de año, en fin, una serie de cosas como esa, se pierde plata, se pierde plata porque ese millón que se sacó en el fondo al usted evitar que esté acumulando con interés compuesto, en el fondo está sacando más plata y esa plata la está perdiendo, hay otra razón en el sentido de que los que más van a beneficiarse se cunde, se materializa la idea de que un fondo solidario llamado, un fondo solidario formado por el Estado los empresarios restituyen ese dinero pero eso significa que los que más van a ganar son los que tenían más fondos, que sacaron más plata y les van a restituir más plata a cargo del Estado, o sea, a cargo de todos los ciudadanos o sea, por ese lado y por otro lado hay montones de razones para descartar como buena esta idea pero como les decía ayer, como es odio, esto es un tema político y ahí vamos al punto que quería hacer aquí hay un grupo de gente de Chile Vamos que está dispuesto a votar favorablemente porque saben y así está revelado en las encuestas de opinión de que es popular la idea, muy popular incluso de poder sacar esa plata ¿Cómo no? ¿Cuándo no va a ser popular la idea de poder sacar plata? díganme ustedes entonces, deben estar pensando bueno, vamos a ir a la votación vamos a decir que no igual va a ganar el sí de poder sacar la plata y nosotros vamos a quedar como las pelotas eso es el cálculo que están haciendo así que, ya que igual iríamos a ser derrotados ¿por qué no? como colectividad o por último algunos nosotros, bueno, una especie de sálvese quien pueda político, votemos favorablemente después le podremos contar a nuestra fase cuando volvamos ese debe ser el cálculo un cálculo puramente político de la izquierda y un cálculo político de la derecha el cálculo político de la izquierda además de los elementos populares que tiene apoyar un proyecto que le gusta a la gente está el elemento, el caballo de Troya este proyecto como otro de ir destruyendo finalmente la constitución por pasos sucesivos generando situaciones de facto que implican, digamos, ir deteriorando directo e indirectamente el aparato constitucional bueno vuelvo a la derecha que está tratando de evitar una derrota yo le quisiera recordar a los señores parlamentarios que están haciendo sus cálculos que quieren que quieren quedar bien ante el público que no quieren quedar como enemigos del pueblo les quiero recordar que hay dos clases de derrota muy distintas la derrota del que sabe que va a ser derrotado pero da la cara da la cara y sigue hasta el final con los puntos que él está defendiendo esa es una clase de derrota esa es la que quiere evitar esa parte de la derecha esa derrota que da la cara y ante todo el público descubre que no están a favor de que se saque plata de los fondos previsionales por toda clase de razones y luego está la derrota del que para evitar entre comillas la derrota se deja vencer espiritualmente se humilla y pierde permítanme ser melodramático su alma porque pierde sus principios sus propias ideas con el fin de no sufrir una derrota en este caso política electoral de poca monta esa es una derrota mucho peor aparecen como victoriosos aparecen como subido al carro de la victoria pero en el fondo son los que se rindieron yo les quisiera recordar la teoría aristotélica de cuál es el origen de la esclavitud tómenlo como una metáfora si quieren según Aristóteles el esclavo es aquel que en la batalla porque ahí es donde se capturan muchos esclavos los derrotados prefirió puso en primer lugar como prioridad su vida seguir respirando a su honor a su patriotismo lo que sea entonces en vez de seguir peleando se rindió y con eso se convirtió en esclavo y eso significa que por seguir respirando está dispuesto a convertirse en esclavo el que no quiere ser esclavo sigue peleando hasta que lo matan claro en esas batallas y ahí y me acordé pensando en esto recordando esta frase de Aristóteles me acordé de un cuento o una historia que cuenta Jorge Luis Borges de una pareja que en el siglo 16 o 17 eran piratas en el Caribe la pareja hombre y mujer en esa época esas eran las parejas y los capturan y los van a ahorcar están por ahorcarlos y la mujer le dice a su pareja la siguiente frase si te hubieras batido como un hombre no te estarían colgando como un perro claro sería bueno que leyeran ese cuento la gente de la derecha que va a votar favorablemente sabiendo o creyendo saber por último que es un mal proyecto para evitarse una aparecer por un tiempo por unos días en la prensa como los malos de la película que votaron contra los deseos y las aspiraciones del pueblo que ponen en primer lugar a las empresas y no al pueblo ustedes imagínense todo el discurso yo creo que vale más una derrota encarándola así derechamente y manteniendo los principios porque cuando uno pierde los principios por seguir respirando o por seguir o por evitar que te cuelguen en la prensa o por evitar una una funa o por evitar una molestia en primera instancia ¿no es cierto? por evitar todo eso y uno emprende la fuga como esos maricones que atropellan a una persona y en vez de atender al que acaban de atropellar emprender la fuga como dice Carabinero bueno el que pierde sus principios el que pierde sus ideas ya no es nada no es ni siquiera un esclavo es un pobre ave o sea hay que ser hombrecito y mujercita uno combate y lucha contra un adversario por lo que cree uno trata de vencer pero si va a ser derrotado por lo menos uno no se va a humillar diciendo no si en realidad pues no pues por qué no pues bueno en muchas es muy penca es realmente es realmente penca ¿no? así es que que no les digan si te hubieras si te hubieras si hubieras votado como un hombre no estarías siendo humillado ahora como no sé cómo pónganle ustedes el el calificativo que se les que prefieran que se les ocurra permítanme entrar a mi primer bloque comercial que en esta oportunidad yo lo voy sorteando quien parte primero quien va después alguien tiene que ir primero y alguien tiene que ir último ¿no es cierto? es inevitable parto con Gey esta vez le tocó en el sorteo partir a Gey que es el corredor más rápido de Chile para vender inmuebles para vender casas departamentos terrenos que se yo es un corredor muy rápido porque emplea técnicas especiales novedosas únicas en el mercado le va muy bien con ella y por eso vende más rápido que los otros su rapidez es relativa no absoluta segundo sabe encontrar buenos arrendatarios cosa importante hoy en día y tercero sabe tasar propiedades también muy importante si usted quiere vender y sabe y lo hace muy bien administrar arriendos ajenos o sea si usted es rentista póngase en mano de Gey para que él recorra a los arrendatarios y le saque la mensualidad y escuche los reclamos que se me echó a perder el califón que está goteando la llave pásele todo eso a Gey Ozonium estimados a propósito de inmuebles si usted quiere desinfectar bien su casa o sus autos o lo que sea un recinto donde se mueve gente y donde puede entrar el virus no se sabe cómo recuerden que en este momento los científicos están sobrepesando a la posibilidad que el famoso COVID no solo está presente en las partículas de saliva de alguien que todo se va a hablar frente a ustedes sino que el elemento puede quedar flotando en el aire y luego llevar a otro lado y contaminar de esa manera el aire mismo puede ser un vehículo del COVID entonces es buena idea desinfectar y para eso les sugiero que se pongan en contacto con Ozonium una empresa que es Ozono usa Ozono en Ozonium.cl el Ozono es el desinfectante natural más potente que existe liquida el COVID-19 todos los virus todas las bacterias como es un gas se expande por todo el recinto sin dejar ningún punto sin tocar no deja residuos molestos para nadie incluyendo sus mascotas y la gente que aplica este gas llegan con todo el equipamiento necesario para no traer ellos mismos el virus por supuesto además están echando esta cuestión así que Ozonium.cl estimados amigos y para trámites rápidos notariales haga uso de los servicios de notariospre.cl mire que fácil en vez de tener que ir a una notaría esperar turnos sentados con un montón de gente en estos días no es muy aconsejable esperar que lo llamen al mesón ¿qué papel quiere? sacan la máquina de escribir antiluviana empiezan ahí todo el proceso usted sabe todos lo conocemos horas en vez de eso en su casa en su oficina usted abre la página notariospre.cl pone ahí donde le piden el espacio para eso el servicio que quiere empiezan a aparecer otros espacios para que usted ponga los datos requeridos para ese papel paga ahí mismo con tarjeta como se pagan todas las cosas en internet y Liz Taylor esa información va a ir a dar a la notaría más cercana a su casa o la que usted eligió y todo lo que usted tiene que hacer es ir a buscar el papel cuando usted se le frunza el papel va a estar listo firmado por el notario usted tiene que ir a buscar el papel y a firmar delante a los funcionarios de la notaría eso es una exigencia jurídica pero ¿cuál es la diferencia? en vez de estar horas con otra gente está unos minutos unos pocos minutos para firmar y llevarse el papel fuera de eso tienen un servicio de transferencia de vehículo sin necesidad de pasar por el registro civil lo cual es una tremenda ventaja entren a notario express.cl y vean cómo se hace súper sencillo fuera de todo esto de que se van van a vender su alma por así decirlo y no me refiero específicamente a esta audación esto vale para todo orden de cosas por una ventaja inmediata por evitarse una molestia por evitarse malas caras por evitarse las pifias por evitarse todo eso uno entrega principios más importantes que después van a pesarle a uno por mucho tiempo quizás por toda la vida y ni siquiera va a ganar la simpatía de nadie porque esta gente de derecha van a seguir siendo detestados por la gente de izquierda por las hordas por las primeras líneas por los izquierdistas por los jóvenes revolucionarios van a seguir odiándolo van a seguir detestándolo van a seguir insultándolo no van a ganar el amor de nadie solamente que al odio de toda esta gente o a la falta de simpatía o antipatía de toda esta gente se va a sumar la antipatía y el desprecio de los otros de los que eran sus votantes de los que eran de su sector van a decir por dios que son cobardes estos tipos o sea siguen traicionando eso es lo que van a ganar van a quedar mal con dios y con el diablo eso es bueno eso ha sido en cierto sentido por razones que van más allá eso sí del punto que le preocupa a los parlamentarios del votito de cómo voy a salir en la prensa mañana el gobierno entero ha estado en eso por otras razones además pero también por esta esta es una de las razones por las cuales está bastante quebrada la chilevamo y el vocero más sonoro el que está manifestando más molestias el que está más molesto de todos porque los demás por ejemplo renovación nacional en manos de desborde o este otro grupo de bópolis todos han sido un poquito más transigentes más obsecuentes con las virajes del gobierno con acercarse a la izquierda la UDSE o los que se han mantenido más atrás son dentro de la derecha la organización un poco más férrea más sólida se parecen un poco al partido comunista en eso en el otro lado entonces están muy molestos están muy enojados la coalición se ve bastante trizada no sé si quebrada pero muy trizada supongo yo a estas alturas que la UDI sigue estando en Chile Vamos y apoyando al gobierno una y otra vez porque no les queda alternativa no hay para ellos otro camino más que ese supongo que tienen en mente la idea de que si ellos terminan por ya votar en contra del gobierno de irse el gobierno digamos mandar toda la cresta entonces bueno ya no hay ninguna chance de salvar estoy pensando como piensan ellos de salvar al país ustedes saben que todos los partidos creen que son el equivalente a la salvación del país me siguen llegando abundantes mails que ya reiteran el mismo punto y por eso por eso no los leo de repente para que se acuerden ustedes del tema yo lo tengo presente porque me llegan todos los días no solo mails contándome cosas sobre la araucanía me llegan videos me llegan fotos me llegan audios quiero decirles a las personas que me los mandan que los recibo los veo y los escucho pero no necesariamente los cuento acá de vez en cuando pero les tengo una muy buena noticia yo estoy seguro que va a ser esto que les voy a decir un alivio en medio de los pesares que sufren estos empresarios por ejemplo que los están amenazando todo el tiempo con quemarles la empresa estos otros empresarios que ya se las quemaron las personas que tienen casas de veraneo o segundas viviendas que se las quemaron los que los que viven y trabajan ahí los amenazan que se vayan y que les roban el ganado que les roban todo toda esa gente está hasta la coronilla pero les tengo una buena noticia el gobierno va a instalar una embajada en la Araucanía sí confirmado una embajada así que ustedes van a poder ahí encontrar no sé no sé qué es lo que van a encontrar en la embajada de Chile en la Araucanía quizás hay un consulado también que les va a facilitar alguna asesoría legal para vender a precio de huevo su tierra a la CAM o regalarla o vendérsela al Estado para que el Estado se la regale a la CAM no sé pero yo creo que es una buena noticia porque está claro que la noticia de que se mandaron más drones que estamos no crean que estamos de brazos cruzados como dijo Blumer porque en vez de haber n cantidad de carabineros de puestos de punto fijo hay n más 1 o n más 10 y hay unos drones volando por todas partes para sacar fotos amorosas amorosas de los incendios y hay unos militares que nunca nadie los ha visto no se sabe dónde están y aunque se les viera no hacen absolutamente nada estos organismos policiales no se mandan solo responden a un gobierno que a su vez responde a una doctrina una idea el gobierno sigue además todos estos incendios que les he mencionado todos estos robos todos estos destrozos todos los camiones quemados todos estos actos incluso las declaraciones de la CAM las fotos de la CAM que aparecen armados incluso con trajes militares no hay caso no importa el gobierno considera cada uno de esos actos como un hecho delictual que hay que perseguirlo no sé cómo porque no los persiguen y llevarlo a la justicia bueno ese número ya lo conocen en el sur saben que es una farsa saben que no sirve de nada incluso cuando hay detenidos esos detenidos son rápidamente entregados de nuevo a sus compañeros devueltos a su causa dejados en libertad porque las justicias están muertos de susto los fiscales los jueces nadie quiere digamos que les corten la cabeza por meter más días presos a alguien cuando ven que el propio gobierno no hace gran cosa entonces ¿por qué me voy a mortificar yo si el propio gobierno no hace nada? y todo esto es un cuento y ya esto está entregado falta solamente firmar los actos los papeles más o menos y no sé cuándo se va a empezar a construir la embajada si es que les dan permiso en la Araucanía en una de esas no quieren que haya una embajada chilena en su zona pero en fin en una de esas puede ser algo ¿no? en una de esas ustedes dejan de pagarle impuestos al gobierno porque va a ser otro país y le pagan impuestos a la CAM en una de esas hasta son más bajos o más altos no sé ustedes verán eso lo negociarán en su momento así es que vamos a otra a otro bloque estimados este bloque nos dice que si usted quiere hacer inversiones en Estados Unidos entonces lo que tiene que hacer para que sea fácil para que sea expedito es entrar a inviertaenusa.cl un sitio en la red donde le van a ofrecer 3500 franquicias para que usted elija dónde quiere invertir y un completísimo listado de propiedades inmobiliarias terrenos departamentos casas en todo Estados Unidos está lleno de oportunidades de inversión fuera de eso le tramitan una cuenta bancaria en un banco norteamericano si usted quiere fuera de eso le tramitan si usted quiere irse a manejar un negocio allá más allá mismo le manejan una visa de residencia para inversionistas todo sin viajar a Estados Unidos usted consigue la cuenta corriente sin viajar a Estados Unidos usted se mete en un buen negocio ¿qué más puede pedir? estimados amigos cuenta corriente en Estados Unidos inversiones en Estados Unidos y todo simplemente entrando a inviertaenusa.cl no olvidéis amados hermanos los detergentes y los suavizantes para la ropa que prepara Lavoclub una empresa chilena que desarrolló este producto con químicos chilenos es un excelente detergente hipoalergénico no molesta la piel biodegradable no molesta el medio ambiente viene en un contenedor de 10 litros le dura mucho tiempo se lo traen a la casa la reposición se la traen a la casa puras comodidades y estos suavizantes son muy ricos hay tres variedades yo recomiendo la aloe menta que es estupendo la ropa queda suavecita y con un muy rico olor Lavoclub la lista de ciudades que son prácticamente todas las ciudades importantes de Chile está ahí piden en lavoclub.cl y ahí creo un par de ciudades en que se usa un teléfono pero también puede usar lavoclub.cl y terminando este bloque les recuerdo que Pablo Tolosa maestro internacional de higiene está ofreciendo en su sitio dos productos que constituyen un conjunto pero usted lo puede comprar por separado por supuesto usted puede comprar solo si quiere la caja con el tablero y las piezas y la licencia para entrar a espacioajedrez.com o usted puede comprar solo el reloj porque ya tiene el ajedrez porque ya lo compró porque tenía otro tablero el ajedrez que le da un color especial al partido o las dos cosas ahí están los precios los dos productos traen licencias tres licencias cada uno que esté lleno de licencias para entrar a espacioajedrez.com Un tema interesante internacional para salirnos un poco de Chile y de la pandemia y todo eso que de repente se hace asfixiante enfermante hablar siempre de lo mismo pero ¿qué le voy a hacer yo? Fíjense yo les he dicho muchas veces que en el mar de la China la cosa se está poniendo color de hormiga todos los días tanto los chinos como los norteamericanos están llevando más recursos militares en este momento los chinos están haciendo ejercicios militares con una flota propia en el mar de la China y los norteamericanos enviaron dos fuerzas de tarea o sea dos grupos constituidos cada uno por un portaaviones y sus barcos de escolta sus respectivos aviones sus respectivos submarinos atómicos todo el paquete completo han trasladado bombarderos B1 B2 y B52 a puntos cercanos por ejemplo a Guam que está en el pacífico a medio camino de Estados Unidos y la zona del mar de la China que no es de la China eso se los he contado y para qué agregar todos los días simplemente se agrega nuevo esta coincidencia de los ejercicios chinos con un paso o unos ejercicios que va a ser esta flota de dos portaaviones ambos muy cerca bueno una vez se terminan practicando disparándose unos a otros puede pasar cualquier incidente pero el hecho nuevo político que ya es político que les quería contar es que más o menos empezó esto hace unas dos semanas y se ha ido fortificando todos los días se ha ido formando por distintos lados con distintas iniciativas tácitamente una coalición anti-China una coalición en la que forman parte Estados Unidos la India un poco a veces entrando y saliendo porque de repente es bastante sinuoso Filipinas Australia ¿cómo se llama esto? Singapur Vietnam se ha ido formando poco a poco la CEAN por ejemplo que es la una agrupación que junta a países de esa zona donde ya en las reuniones China no fue invitada hicieron una declaración conjunta en que dicen que los asuntos relativos al uso propiedad o derechos soberanos sobre el mar de la China se tienen que discutir jurídicamente entre todos y esto deja fuera a los chinos que ya rechazaron una resolución de la corte de la Haya al respecto los chinos que se pusieron expansionistas llevados por una arrogancia bastante suigéneris porque en general en la civilización china han predominado conceptos y estrategias y filosofías políticas bastante más prudentes si ustedes leen el famoso libro el arte de la guerra de un chino no me acuerdo en este momento el nombre vamos a estar acordando los nombres de los chinos van a ver las mismas estrategias sinuosas indirectas entonces este este expansionismo chino que lo tiene de punta con fíjense voy a sumar 27 países no solo los que les mencioné con casi todos los cuales tiene problemas territoriales a uno pretendiendo imponerle su soberanía incluso en la zona económica exclusiva porque están pretendiendo casi el 90% del mar de la china para ello o sea se sobreponen sobre los reclamos territoriales acuáticos marítimos de Vietnam de Filipinas etc están de punta con los australianos los han tratado pero con una arrogancia ya les conté que en alguna declaración alguien dijo por ahí una autoridad china que Australia era como una molestia como apenas como el chicle que se pega en la zona del zapato tienen problemas serios con la India miran ustedes los medios noticiosos chinos perdón de la India como están literalmente tocando batiendo los tambores de guerra por los 20 indios soldados muertos que fueron asesinados a palos y a peñas escasos por los chinos tienen problemas con otras regiones cuyos nombres ni recuerdo les bajó una especie de locura un expansionismo nacido brotado de que se sienten ricos que se sienten con un ejército con una marina con una aviación más poderosa que son económicamente la segunda nación del mundo están empujando para todos lados y lo estaban haciendo hace tiempo en términos económicos diplomáticos y militares pero ahora se están encontrando con esta resistencia un país tras otro se está alineando con esta coalición que tácitamente se está formando y que no sólo tácitamente sino expresamente porque en algunos ejercicios marinos de los norteamericanos están participando barcos japoneses otro país con el cual tienen complicaciones territoriales disputan unas islas unas islas que los chinos consideran de ellos y los japoneses consideran de ellos están haciendo ejercicios conjunto con japoneses con australianos con filipinos la india también ha participado en ejercicios con otros de estos países se está formando un cuadro que va a tener una de dos de las siguientes dos opciones o en el partido comunista chino se pegan en el alcachofazo que es un camino que los conduce a que los pulvericen finalmente porque eso sería el resultado y le sacan a Qin lo decapitan políticamente como es tradición a la historia china remontando los miles de años para que los emperadores que le iba mal en una guerra o incluso por cosas que no competía al emperador había una sequía un granizo y se arruinaban las cosechas le cortaban la cabeza o sea lo hacían abdicar no sé si le cortaban la cabeza al emperador de turno él era el culpable no haber alineado bien a China con los astros esa es una opción que decapiten políticamente a Qin y a su camarilla a su círculo íntimo la otra posibilidad es el enfrentamiento donde no tienen más que no tienen ni una sola chance contra Estados Unidos incluso contra Estados Unidos solo menos contra una coalición no tienen ni una chance cero chance pueden infligir daño pero la dan las fuerzas militares norteamericanas son varias veces superiores en cantidad y en calidad a la China y si hay un enfrentamiento menor que no llega a la aniquilación total de China si llegaría a la ruina de sus fuerzas aeronavales y a un desmoronamiento no solo ahora de Qin sino que de todo el partido comunista chino se les desmorona el país se les desmorona el poder y eso sería muy bueno para China en China hay espacio para seis o siete repúblicas distintas decía un analista del Asia así que esa es la situación una situación que se está transfiriendo a un plano ya político y no solo político internacional y no solo a una mera disputa entre China y Estados Unidos está abarcando a más y más y más el caso australiano es muy interesante Australia tiene una gran dependencia económica por sus exportaciones a China carne algunos cereales pero en vista de una serie de iniciativas China de actitudes China de comportamientos chinos en relación a Australia los chinos se pusieron duritos se están empezando a rearmar más están comprando armamento cosa que también está haciendo Taiwán en este momento están navegando hacia Taiwán barcos cargueros norteamericanos con 102 tanques Abraham super pesado cientos de cohetes antiaéreos Stinger y una flotilla de aviones de combate como los que tenemos nosotros los F-16 es decir China se está ganando un amigo por todos lados amigos no sé de dónde podría sacarlo salvo los países satélites que ya tiene y eso sería todo no señores porque tenemos todavía la literatura que les voy a recomendar y dos de nuestros auspiciadores que son Salina y Ojeda un buffet especialista en temas civiles que tiene un largo expertise en temas civiles y por consiguiente tiene una muy buena un muy buen rating en cuanto a victorias victorias legales póngase en manos si tiene un tema civil como divorcios herencias contratos que hubo problemas Salinas y Ojeda salinas y Ojeda punto CL entre ahí consulte con ellos no llame a un amigote que le va a dar el nombre a cualquier abogado que se le ocurrió Salinas y Ojeda y Controller que es una empresa formada por contadores auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales y que generaron esta empresa que por eso tiene ese nombre le ayuda a usted a controlar mucho mejor su aparato administrativo en la empresa que usted es propietario que usted dirige como gerente el área administrativa allí donde se pagan los sueldos las cotizaciones los impuestos se calculan todas esas cosas el ir y venir de papeles y de cantidades siempre hay problemas ahí y si no hay problemas peor porque cuando no se manifiestan simplemente una empresa avanza por años a la rastra en forma ineficiente sin saber que podría funcionar mucho mejor en todos los sentidos póngase en manos de controller ellos tienen planes de asesoría para examinar y recomendar cómo mejorar esa sección de las empresas para empresas pequeñas medianas y grandes y aquí a mi izquierda están los datos para que ustedes se contacten con ellos y obtengan los beneficios de una empresa que funcione al 100% y no a la rastra y no olviden amigos climatizar su casa con climo climo está funcionando le instalan unos aparatos fantásticos que filtran el aire ojo con eso es muy importante le dan calorcito en invierno le dan frescura en verano operan con energía eléctrica tienen una conexión de internet usted se puede conectar con los equipos de cualquier parte del mundo incluso puras ventajas la gente que instala con el equipamiento completo miclimo.com miclimo.com amigos no se olviden de eso y ¿qué les tengo para hoy día? bueno hay un montón de personas que a lo largo del tiempo de este programa como tantas veces me he referido a temas históricos temas históricos relacionados con la revolución francesa y sobre todo muchas veces temas relacionados con la antigüedad clásica que una de mis especialidades como amateur nada más entonces me han preguntado cómo empezar por dónde parto a leer un poco de historia de Roma o de Grecia qué libro me recomienda usted etc bueno aquí les voy a recomendar un libro que se llama esta es una edición muy linda muy buena tapadura etc que hizo la universidad de Chile la editorial Andrés Bello en 1970 damas y caballeros cuando yo ya estaba leyendo estas cuestiones son las historias de Polivio Polivio de Megalópolis que era una ciudad en Grecia Polivio es un historiador contemporáneo contemporáneo a la gran época de conquista del mundo del Mediterráneo por Roma cuando todavía Roma era una república Polivio fue uno de los rehenes que tomaron los romanos en Grecia cuando finalmente terminaron por convertir a Grecia en provincia después que hubo una rebelión en Grecia en la cual participó Polivio fueron derrotados y se llevaron rehenes Polivio fue de rehén a la casa de una de las grandes familias nobles importantes ricas plutocráticas que se yo senateriales de Roma ahí conoció a grandes generales especialmente a ¿cómo se llama este tipo? ya me voy a acordar y Polivio hace esta historia donde trata de explicarle al mundo en vivo y en directo en forma podríamos decir presencial el secreto del éxito el secreto del éxito de los romanos y entonces él parte en el libro 1 diciendo el carácter extraordinario de los acontecimientos que me propongo tratar es suficiente por sí solo para llamar la atención y estimular a todos a la lectura de mi obra y luego pregunta ¿quién puede haber tan torpe y descuidado que no quiera saber cómo y con qué forma de gobierno todas las regiones del ecumene así llamaban los griegos a la zona del mediterráneo donde imperaba la civilización griega básicamente pero también pueblos civilizados como los mismos romanos cartago etcétera y los que estaban en la costa oriental de la costa occidental de oriente o sea fenicia lo que ahora es qué sé yo lío no todo esa zona la ecumene se llamaba eso de ahí viene el término ecuménico para el propósito bueno entonces sigue ¿qué puede haber tan torpe y descuidado que no quiera saber cómo y con qué forma de gobierno todas las regiones del ecumene han caído en menos de 53 años en manos de Roma lo que constituye un acontecimiento sin precedentes bajo un solo dominio el dominio romano ¿quién puede haber además tan apasionado por cualquiera otro género de contemplación y estudio que lo prefiera a esta experiencia real? y luego continúa la sorprendente grandiosidad del argumento que me he propuesto tratar se hace más evidente si hacemos un juicio comparativo con relación al poderío romano de otros imperios del pasado al respecto a los cuales han escrito muchos historiadores y aquí empieza a hablar a hablar a hablar y empieza su historia analiza cuál era la estructura política de Roma cuál era la estructura incluso institucional del ejército romano y es el primero que toma como objeto de estudio no un pueblo determinado sino que la interacción de varios pueblos la historia de una zona en el fondo cómo interactuaron los romanos con los cartagineses a los cuales derrotaron como ustedes saben la tercera guerra terminaron por aniquilar a Cartago cómo interactuaron con los griegos que convirtieron en provincia cómo interactuaron con los persas en esa época no los persas en realidad sino que con los reinos helenísticos que quedaban después de la muerte del fin del imperio que fundó Alejandro ustedes recuerdan que muere Alejandro supongo que era la película muere Alejandro y todos los generales empiezan a disputarse pedazos del imperio entonces varios imperios o reinos helenísticos también fueron conquistados todo el Mediterráneo cayó en manos de Roma y el Polibio analiza esto en forma interactiva conjunta y eso lo hace lo convierte en el primer historiador de ese tipo el primer historiador científico del cual les he hablado muchas veces Tucídides el griego que habló de la guerra del Peloponeso que es muy anterior a Polibio Polibio estamos hablando de un hombre que vive en el siglo II antes de Cristo está activo en el siglo II antes de Cristo y Tucídides escribió su obra en el siglo V antes de Cristo en medio de la guerra del Peloponeso o sea entre el 434 y un poco antes del 404 porque se murió un poquito antes que terminara la guerra dos siglos después aparece este tipo uno de los grandes padres fundadores de la historia propiamente tal o sea de alguien que escribe una historia analizando personas instituciones eventos en vez de estar digamos mezclando un poco como hacía Heródoto hechos con fantasías con la intervención de dioses o con mitos épicos o con historias demasiado locales que no daban mucha idea de lo que estaba pasando en donde estaba la acción de la historia así es que por supuesto esta edición de la Universidad de Chile del año 70 ya no existe pero deben haber de seguro en Chile muchas o algunas que sean no sé ediciones de las historias de Polivio y si no las van a encontrar con toda seguridad en Amazon tienen todas las variantes del mundo y creo que algunas digitales también no sé capaz que encuentran hasta gratis por ahí las historias de Polivio o a un dólar o dos es muy entretenido él analiza en detalle cómo funcionaban las famosas legiones romanas cómo estaban organizadas cómo funcionaba la política romana cómo se decidían las cosas en el Senado cómo eran las elecciones en Roma cuál era la conducta de Roma con los vencidos en las guerras todo eso y por supuesto en el proyecto en el trayecto de ir contando todo eso en el fondo está contando la historia de la ecumene en esos años en esos años cruciales en que Roma se constituye en un imperio de facto sino de derecho todavía eso sería después bastante después del propio Polivio más de un siglo después de Polivio y eso sería todo por hoy estimados amigos espero que hayan disfrutado el programa recuerden que tengo libros disponibles en la tienda del Villegas que está en el sitio elvillegas.cl y ahí pueden encontrar todos mis libros el último el penúltimo no sé si todos pero un montón así es que denle una miradita tenemos nuestro propio sistema de distribución ahora mucho más eficiente y eso muchas gracias y será hasta el jueves hasta el jueves ¿no? sí con Nicole Rodríguez